¡Aaaaaaah! Entre Tanje y Larache se presenta el Festival de Mata, un año más, son ocho años ya de tradición. Bueno, pues venido de la mano de Feli Ramos con su productora y estamos aquí celebrando esta jornada, que son tres días en total, empiezan hoy. Estamos superando las autoridades y vamos a intentar dar toda la información posible. Bueno, la palabra mata quiere decir montar a pelo. Vemos los caballos, que son auténticos caballos árabes, preciosos. Y bueno, con esta música de fondo va a dar ya comienzo este Festival de Mata 2018. Bueno, Feli Ramos, primeramente agradecerte que nos hayas traído a este Festival de Mata, que nunca habíamos estado y me parece algo realmente autóctono, original, digno de ver, ¿no? Bueno, la verdad es que sí, estamos aquí en medio de las montañas del Riff. Manuela te lo puede decir mejor porque conoce esta zona. Y estamos en un sitio donde se rinde homenaje a los campesinos, a la gente del pueblo, de la agricultura. Y sobre todo, ver cómo montan a pelo estos caballos maravillosos. Es impresionante, muy bonito. Bueno, estamos con Manuela Virche. Manuela, que está muy acostumbrada también a estos festivales porque lleva viniendo desde el principio, casi, ¿no? Bueno, desde que se fundaron, sí, la familia Baraka es muy amiga. Y mira, es tan exótico, es como estar, trasladarte a otro mundo, ¿verdad? Mira los hombres del campo, es el final de la ciega. Es una fiesta hecha para los cegadores, una fiesta final de la recolecta. Yo tengo entendido que la señora Baraka es una familia muy querida porque ya que da trabajo a muchísimas personas también con los campos. Sí, todo este territorio que estamos es de la familia Baraka, es una familia de Tetuán, muy querida y muy vinculada a España. Es una familia hispano-marroquí. ¿Cuáles son los productos típicos que se van a probar hoy en este festival de Mata? Bueno, el aceite de argán, que es muy típico de la zona. Muchas hierbas, muchas infusiones para los dolores de espalda, para todo tipo de dolores. En fin, estamos en pleno campo marroquí y hay de todo, hay de todo. Menos pescado de todo. Vamos a disfrutar de estos momentos que estamos muy cerca de los caballos y esto tiene un peligro. ¡Vamos a disfrutar de estos momentos que estamos muy cerca de los caballos y esto tiene un peligro. Bueno, pues nos dice este señor que es el sucesor de los fundadores de este festival de Mata, que también nos ha presentado Manuela Virch. Manuela, bueno, qué placer estar aquí. Esto es de gusto. Pues la verdad que sí, porque estar aquí en plena montaña y con la familia Baraka, que tienen una gran hospitalidad, es de verdad un sueño que convertimos en realidad todos los años. Señor Baraka, cuénteme cómo fueron esos comienzos, porque usted lo ha vivido desde pequeño y podía contarnos la historia real. Primero, darles la bienvenida. Gracias. Estamos muy contentos de recibirles aquí, en este ambiente tan bonito, tan especial, histórico. Y la compañera de Manuela, que es muy marroquilla, además de ser española. Pero es verdad que está, digamos, el concurso que se va a hacer de los caballos es una cosa muy típica de esta región, la región, digamos, norteña, pero ahora se ha convertido en nacional. En Croso estamos ya en una disposición maravillosa con el UNESCO para hacer de este festival de caballos como una cosa para todo el mundo. Entonces, estamos muy satisfechos y les deseamos a ustedes que gocen de esta... De esta manera también de potencial turismo, porque al turismo también le gusta ver la gastronomía de los lugares que se visitan. Y estos caballos son caballos autóctonos árabes, son caballos de raza. Son unos caballos muy resistentes, son árabes berber, y tienen una fortaleza extraordinaria. Y teníamos una gran princesa que murió, que era nuestra presidente de honor, la princesa Amina, que había hecho un estudio sobre estos caballos y nos ha dicho que estos caballos, la resistencia de Jotín, no lo tienen ningún caballo del mundo. Y el concurso en sí, ¿en qué consiste? ¿Qué pruebas tienen que superar? ¿En qué consiste este concurso? ¿Cuál? Perdón. ¿Qué tienen que hacer los participantes para ganar el premio? Bueno, primero es un juego muy difícil, es cada publicito trae sus caballos, y entonces ahí a ver quién puede coger esta mata, que es la muñeca, y quién quiere llevarla a su pueblo. Entonces todo el mundo, primero son muy deportivos, cogen la muñeca, empiezan a correr y dicen, dame la muñeca para poder también hacer mi gran experiencia en llevarla a mi pueblo. Entonces van atrás de él, cogen, van atrás de él y corren, y si él llega al publicito, ya ha ganado. Y entonces si ha ganado, nosotros tenemos que darle premio, y después tenemos que darle, como es que usted me ha dicho antes, toda clase de alimentación, incluido los borregos y todas estas cosas. Y hacen una fiesta, porque han ganado en el pueblo donde están. Bueno, pues de verdad, cuánta historia interesante hay detrás del Festival Mata. Muchísimas gracias por atendernos. Vuestra participación nos da gran alegría, porque va a influir mucho en el turismo. Y eso, y eso, y eso, y eso será para esta región un don maravilloso. Muchas gracias, enhorabuena. Gracias, muy amable. Gracias, muy amable. Gracias, muy amable. Gracias, muy amable. ¡Gracias! 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 Bueno, qué experiencia más bonita estamos viviendo hoy y va a ser una experiencia inolvidable ya para toda la vida, Félix, qué bonito. Está gustando, ¿no? Yo te he dicho que tú venías a un sitio maravilloso y para que te lo explique mejor te voy a dejar con Nabila Baraka, que es la hija del señor Baraka que había entrevistado ya y seguro que te puede dar algún secreto más del encanto de este festival. ¿Vale? Te dejo con ella. Y su padre es simpaticísimo, me decía yo soy el sucesor del fundador. Y es verdad, o sea que gracias a él estamos haciendo esto también. O sea que yo me recuerdo de pequeñita, estaba mi abuelo haciendo el Mata aquí mismo porque el Mata siempre se hizo aquí, de siglos. Y gracias a Dios al amor que nuestro padre nos ha dado para poder hacer una continuación y poder que los niños, la nueva generación, tengan este patrimonio que es único en Marruecos. Bueno, la verdad es que hemos visto cómo habéis potenciado este año a nivel turístico esta prensa, incluso de Canal Sur, ha venido muchos compañeros de muchos medios. Sí, sí, y estamos súper encantados porque... ¿Se trata de difundir la cultura vuestra? Por supuesto, para gastronomía, también todo lo que es la Beniarroz, que es una región no muy conocida en Marruecos tampoco, con muchos secretos y poco a poco se está abriendo al mundo. Y por supuesto el juego, el juego Mata con las mujeres que son increíbles también. Si quieres que me expliques un poquito cómo es el concurso, porque hemos visto a la señora con una muñeca y que canta, ¿en qué consiste realmente? Ese concurso son, bueno, las mujeres de la región, cuando es la primera vez, primera primavera, van y tienen que cortar el... ¿cómo se dice? Él exactamente, y de ahí se hace la muñeca, para que después los jinetes se preparan de talas tribus y para competir, ¿quién va a coger la muñeca, llevarla a su pueblo y que va a recibir todos los... Primero el honor, porque es importante el honor para el jinete y el pueblo, su pueblo. Y después, por supuesto, todo lo que es... bueno, dicen que las mujeres ha sido una historia de amor hace antiguamente y de ahí salió que el jinete estaba tan loco por una chica que no le dejaban casarse con ella, ha tenido que ir por la noche, se subió sin que nadie lo supo, sin nada, y ha ido a recoger esta mata, que es la mujer más hermosa del pueblo. Qué historia más bonita, ¿eh? Fíjate, ¿no? Claro. Dicen que es una... una historia de amor. Y tenemos que hablar un poco también del lugar donde estamos, porque estáis entre medio de Tánger y... La Arache, estamos a 10 minutos de La Arache y a 15 minutos de Asila. O sea que La Arache tiene un potencial fantástico, porque cuando ves un poquito... Es bonito, porque es muy pequeñita, y también todo lo que es el mar, los montes... O sea que tiene potencial turístico muy, muy importante y que poco a poco se está desarrollando. Bueno, va a durar tres días, tenemos todavía dos días más por delante. Sí, por supuesto. En esos dos días va a haber concierto, ¿qué va a haber? Va a haber concierto, va a haber como... Mañana es cuando las mujeres hacen la... la mata. Esa es toda la ceremonia que creo que voy a dejar, no quiero hablar más, para que sea un pequeñito secreto. Así que mañana lo veis y ya podemos comentarlo cada día. Muy bien, me parece buena idea. Bienvenidos de verdad, es un placer para nosotros de recibirnos. Enhorabuena por tu trabajo organizando este Festival Mata. Gracias. Estamos con la señora autóctona aquí de la región, ¿no? Sí, bueno, es nuestra decana, porque hace más de 40 años que está haciendo la mata. Y ella está de esta región y somos muy orgullosos todavía de tenerla, que nos transmite a nosotros y a la nueva juventud lo que es el tema Mata, Mujeres y todo lo que va con ello. Además de hacer la muñeca, también ellos como cantan, hacen como un ritual, ¿no? Sí, ese se llama Ayur. Ayur. Y el Ayur es muy especial de esta región. A la época, por supuesto, no existían los teléfonos, o sea, de casa, de pueblo a pueblo, se cantaban y se hablaban. O sea, que se hablaban y después, por supuesto, hay cantos de amor, o sobre la jena, o sobre Mata, como se prepara, que cada cosa tiene su ritmo. Y es muy bonito, muy especial, la verdad. Y los trajes son también los trajes... Sí, de esta región, de Benaros, sí. Muchas gracias. Gracias, bueno. Bienvenidos, muchas gracias y bienvenidos. Gracias. 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 Gracias.